Lucas, me das una mano. Le quiero cantar algo acá. Yo creo que es tu canción que está tan excelente y le va a encantar. ¿La querés enamorar otra vez? Todos los días. ¿Me das una mano? Es lo que quieras. ¡Qué nervio! ¿Cuándo quiero maestro? Charlarararara... Charlarararararara. Me gustas cuando vuelves, me gustas cuando marchas Me gustas cuando espero a ver si te callas Me gustas cuando dejas de hablar un poco Me gustas casi todo, me gustas casi nada Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda Me gustas inocente, me gustas bien madura Me gustas negligente, severa y reservada Me gustas casi todo, me gustas casi nada Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido Quiero vivir estando tan feliz contigo Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido